En esta ceremonia, en ocasión del octavo aniversario del pontificado del Papa Francisco y de la visita a México, del Cardenal Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, estuvo en México esta semana y tuvo una agenda ocupada, muy llena. No solamente atendió asuntos religiosos, sino que desayunó el lunes con el presidente López Obrador y ese mismo día se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y fue nombrado huésped distinguido por la Ciudad de México. La visita tiene un significado muy especial, que va más allá de la diplomacia. De acuerdo con el último censo de población y vivienda levantado por el INEGI en el 2020, casi 98 millones de mexicanos son católicos, cerca del 80% de la población del país. Los mensajes que manda el Vaticano, pues sí, resuenan entre la gente. Y esto es algo que el presidente sabe, sabe muy bien, conoce de sobra. Y que al haber recorrido todos los municipios del país, pues sabe capitalizar políticamente. Vamos, no en balde, su partido se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Es un juego de palabras que alude a la Virgen de Guadalupe por la importancia que tiene para muchos mexicanos como madre y protectora. El presidente le pidió al Papa ayuda para manejar la violencia en México. Y ha citado sus palabras en más de una ocasión, no como jefe de Estado del Vaticano, sino como un líder espiritual. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente el 22 de octubre del año pasado. Me gustaría hasta que se difundiera un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco. Una condena al neoliberalismo. ¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Dígale que no se canse, que siga adelante. Y justo dos días antes de las elecciones, el 4 de junio, el presidente hizo la siguiente declaración sobre su religión. Yo soy cristiano. Si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Bueno, incluso el propio Marcelo Ebrard resaltó las coincidencias entre el presidente y el Papa Francisco, enfatizando el interés de ambos líderes hacia los pobres. Esto es parte de lo que dijo el canciller apenas este lunes. El presidente de México quiere subrayar sus coincidencias con la Santa Sede con motivo de esta visita. México valora el carácter valiente y transformador del Papa Francisco, quien, desde que asumió el pontificado en 2013, ha puesto en primer lugar a los menos favorecidos y la causa de la paz. Sin embargo, en la visita del cardenal Parolin hubo algo que a mí me parece un revés para el gobierno mexicano. En la homilía que ofreció desde la Basílica de Guadalupe el domingo, el cardenal hizo un diagnóstico sobre los problemas que ve y que ha observado en México, sobre todo, dijo, en el contexto de la pandemia. Además de hablar de la desigualdad y de la violencia, mencionó las divisiones políticas que desgarran, dijo, al país. Estas son las palabras del cardenal Parolin. ¿Cómo no pensar también en la situación que México, como muchos otros países latinoamericanos, vive desde hace muchos años? La desigualdad social, la pobreza, la violencia del crimen organizado, la división por causas políticas, sociales y hasta religiosas. El cardenal incluso fue más allá. Hizo un llamado para que México supere la polarización. Aunque diplomática, su declaración tiene un significado muy profundo. Puede interpretarse como una crítica velada al presidente, cuya principal estrategia discursiva ha sido dividir a la sociedad. Un ingrediente muy lejano al espíritu católico, donde el perdón y la reconciliación son esenciales. Aquí las palabras, de nuevo, del cardenal. Un México que tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo, de recontrarse como hermanos, de perdonarse mutuamente, de unirse como sociedad, superando la polarización. Más allá de si somos religiosos o no, o de la religión que profesemos, vale la pena la reflexión. Si la división, la polarización y el enfrentamiento permanente son positivos para el entorno político y social de nuestro país, o si por el contrario, contribuyen a la desigualdad, al machismo, a la violencia y a la falta de oportunidades. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.